el único e inigualable es yo yo dímelo yo y yo con los titulares demanda millonaria anuel doble a tenemos todos los detalles en esta hora también venimos hablando que hospitalizan de emergencia a luis miguel mientras esta famosa confiesa que tuvo un romance con él también venimos hablando tirándose las redes sociales de quien se trata oye pamela escúchate esto caminando casi en nueva como si nada está conocida figura nena al garete así que venimos mucho más en esta hora llena de contenido aquí molécula reyes y y hay una hora nos fuimos tiempo tiempo vamos a pasar lista y aquí está aquí presente participales con carmina de este víctor a paola vamos con charlatán número uno charlatán número 2 vieja número uno los títeres ya ya y vamos insulto tras insulto por el mejor momento de su carrera podemos decir verdad este el cantante anuel doble ap hoy salió la unicia lamentable bueno lamentable para en el caso de él y su equipo de trabajo donde aparentemente lo están demandando una demanda en el tribunal federal que reclama que el exponente de música urbana no ha cumplido con pagos bajo acuerdos relacionados a su integración a las carteleras de artes marciales mixtas pamela y ali hoy usted se acuerda que él estuvo bien metido esto de la ufc y todo esto un momento dado a este hace creo yo hace para el dos mil veintiuno para allá pues aquí se dice según lo que salió en la prensa que la agencia de publicidad buena vibra group demandó en el tribunal federal al exponente de música urbana este emmanuel gazmey santiago y su empresa real hasta la muerte por casi dos millones de dólares adeudados bajo varios acuerdos con lo que el exponente conocido también como anuel doble y su marca se integrarían arteleras de arte marciales mismas de la compañía última y fighting champions yo yo recuerdo haber visto varios de esto esta cuestión lo que pasa es que anuel contrata a esta agencia de publicidad para que le haga toda la promo de su disco las leyendas nunca mueren buena vibra buena vibra group qué pasa que aquí hay dos casos o sea ellos están demandando son son dos cosas aparte una cosa es la promoción de las leyendas nunca mueren que anuel le debe un dinero a esa agencia de publicidad por la promoción que hicieron del disco eso es una pata de la demanda correcto pero el periodo es desde finales del 20 21 hasta agosto del 20 22 y entonces qué pasa la otra pata de esto es que y ufc le está cobrando un dinero porque se supone que ese disco se promocionará dentro de uno se ve dentro de unos eventos de ufc ok pero entonces éstas los de ufc pidieron un dinero adelantado para poder hacer la promoción de las carteleras y demás qué pasa buena vibra le dice anuel anuel ellos están pidiendo esta cantidad de dinero para poder promocionar dentro de sus carteleras claro qué pasa que anuel le dice no te preocupes págalo tú que entonces yo te reembolso el sol de hoy ese dinero no ha sido reembolsado y por eso es que entonces están demandando y también yo exista demandando porque se le debe un dinero de promoción y ufc correcto adicional exacto si llegó a promocionar el disco en algún momento sin el billete porque porque espérate pregunto la idea principal era que ellos recibirán el dinero antes de la promoción lo que pasa es que eso fue lo que entendía ahora mismo hay medio millón de pesos que todavía se deben a ufc sí porque se le pagó 960 mil dólares que fue la parte que le pagó buena vibra group a ufc o sea que buena vibra le hizo caso a anuel le pagó el billete adelante pero falta un billete y faltan también una una de las deudas pendientes son 10 mil billetes de unos trabajos gráficos que se habían hecho no parece de algún artista bueno que ponche a pamela que está hablando si es posible pues ya para de hablar ya 10 mil exactamente esto esto fue para un trabajo en beneficio a ya y la más viral este se dice 200 mil por concepto otro servicio que la agencia proveyó y 194 mil por daños y que estos daños habrían ocurrido por la pérdida de ganancias que sufrió al no tener la oportunidad de invertir el dinero que los demandados le deben este porque es que es mucho dinero no están y entonces la agencia tuvo que incurrir unos gastos que no se supone que que no le tocaba no le tocaba aquí recordamos cuando anuel este llegó ahí la cartelera e incluso este compartía con uno que fue campeón también lo recordamos y que se vio bien metido en esto de la usc este si mal no recuerdo hubo un vídeo musical de él que tenía algo que ver con esto una promo de algo algo de eso sí sí que era como en electa en el octágono verdad era este el vídeo hubo una primera integración que se dice que fue una exitosa pero que luego las carteles los otros acuerdos para cartelera subsiguiente que este pues ahí fue que no hubo no no ocurrió bueno bueno si ellos tienen la forma de aprobación en la corte pues y es en tribunal federal se dice que la más reciente carta de cobro de usc a buena vibra grupo por los 500 mil que todavía se deben bajo el acuerdo ocurrió a veces reciente como el mes pasado 14 de julio el 2023 y dica los abogados manuel san juan y eduardo cobian roy en la demanda por incumplimiento contrato de enriquecimiento injusto y daños también se dice que los socios de buena vibra este dice que mientras que los de rhlm son gasmé y santiago y su padre real hasta la muerte real hasta la muerte dice la demanda registra la residencia de gasmé y santiago este en miami florida y yo no sé si ustedes recuerdan que en el octágono así es que se llama donde en el octágono estaba puesto el real hasta la muerte luego estaba la promo o sea lo que pasa es que a lo mejor la gente no no sabe que por eso se paga eso es un anuncio eso es eso en el piso de un corrilátero eso es como decir la marca la columna los trousers del boxeador o sea todo eso se paga eso es parte de una campaña publicitaria un billete un billete vamos a ver qué pasa con esto con este con este caso de anuel doblea bueno qué está pasando yo yo hoy hablando también del casito de con otro caso de anuel doblea que también sale en el día de hoy ustedes se acuerdan cuando él subió un post diciendo que el vídeo de mayor que yo pues se lo habían tumbado se acuerdan en youtube si algo así que se había filtrado se habían robado o algo así no que lo habían tomado de youtube y le había echado la culpa fe que lo habían tumbado el canal eso así pues sabe que hoy salió la noticia que aparentemente está artista visual nacido en colombia radicado en miami demandó al rapero puertorriqueño por presuntamente utilizar una escultura en sus vídeos musicales sin la debida autorización pues entonces no fue fake porque entonces usaste una ok esto aparentemente la demanda que fue radica de nueva york este hace unos días atrás dice que el artista juan camilo roja dijo que el reggaetonero 30 años infringió derechos de autor al mostrar su escultura yo amo miami un vídeo musical y promoción en redes sociales dice que incluye capturas de pantalla del vídeo musical mejor que yo que produjo true views y la página de instagram danuel donde está parado frente a una escultura de neón y aluminio dice que la el estado tiene forma de cruz o crucifijo con las palabras don coach en la parte inferior entonces este vídeo tenía más de 78 millones de vistas y de este de principios de mes debido a un reclamo por incumplimiento los derechos de autor hecho por este este por rojas respira mi amor respira tranquilo y eso no es la primera vez que vemos este tipo de dinámica pero si me acuerdo y aquí lo hablamos y recuerdo que el trato de de inferir que eso había sido eh fake eh porque para ese tiempo era cuando él estaba tirando yo entender en el escrito también como que sabemos sabemos de dónde viene esto y todo esto pero todo el mundo sabe que cuando tú haces un vídeo musical y eso ha pasado en puerto rico un millón de veces que hacen vídeos frente a sitios donde haya grafitis o habrá haya obras de esos artistas y tú tienes que pedir un permiso y si no te lo dan no puedes grabar no puedes grabar eres hau él dice que trató de contactar a anuel para detener el uso supuestamente de de esta escultura pero que aparentemente fue ignorado y que después de un mes fue que pudieron contactarse por primera vez y que hizo una publicación instagram haciendo referencia a la disputa este pero que no llegaron a ningún acuerdo pues no fue fe no obvio no y fue porque infringió algo claro no se puede hacer oye me recuerda que está escuchando como el correo de la punta a través del nuevo son 95 líder en variedad y versión emisora oficial de tus conciertos tus boletos a las 10 y a las 40 de cada hora para ver a mariah angelique en mangos tropical café el 15 de septiembre y arcángel el primero de octubre en el amway center y también la oportunidad de ir a walt disney world claro que si tú te puedes ganar unas vacaciones a walt disney world resort y eso es si tú texte as cuando escuches la palabra clave que a dónde vas a textear pues al 4 3 9 0 2 4 3 9 0 2 cuál es la palabra clave timbal eso es así así que ya lo sabes todo eso mucho más en moluscos rey de la punta en el nuevo sol líder en variedad y diversión qué está pasando allí hoy escúchate esto sabes que hay una guerra ahora también porque usted se acuerda de la banda famosa queen claro claro cómo olvidar la gran freddie mercury es el de los favoritos de aline diseño y mercury que por cierto hace poco hicieron la lista de los 50 cantantes de rock que este como le hicieron como lo hicieron con los raperos este pero hicieron con los rockeros de los cantantes de banda y free mercury quedó número 3 y quién es el 1 qué nervios quiero saber quién es el número 1 pero antes que todo repito nuevamente que se hizo que hicieron una lista de los 50 cantantes de banda de rock de todos los tiempos los 50 que free mercury quedó número 3 número 1 ahora este no recuerdo ahora quién fue el que quedó número 1 del estudio no me puedo porque esto era esto fue un referente que yo quise hacer ahora con lo de queen pero no recuerdo quién fue el primero ahora me dicen que el primero es mick jagger de los rolling stones exacto no voy y el 2 edwin y el 2 bien steve knicks si yo seguí en steve knicks este a bien está chévere esta lista quien la hizo en los mismos de billboard y de también mmm chévere esta es la misma gente que hizo la lista de dos raperos de reggaetonero otro día digo o sea mick jagger pero yo no creo que mick jagger va mick jagger tú entiendes que no va por encima de oye rolling stone los rolling stone tienen su su bagaje su victoria y tiene su aportación increíble en la música de los 60 70 y viven 80 perfecto pero por encima de frank y mercury me digo eso es eso es mi opinión número 5 que el coven el coven el coven si esa es la nilvana si ok quién más dame la lista número 9 bono de youtube número 10 bono es caballo y número 10 axel rose brutal de gonzon roses yo creo que es así son los primeros 10 sí o sea los primeros 10 son mick jagger stevie nicks freddie mercury robert plant no sé quién es sí robert plant seguro quién es este cómo se llama aquella canción que decía simple no ah después me cuentan sí después te cuentan después me cuentan David Byrne Debbie Harry George Clinton Bono y Axel Rose el top 10 el top 10 el top 10 y latino el de esos estereos este número 30 y pico por ahí cerati 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 también cerati pero espérate son los lead singers de la banda pero cerati está en la de inglés también sí sí él está 33 en la de inglés eso es así brutal en esa misma lista y te sacamos del chisme pero es que está buena y 43 corny love la esposa de Kurt Cohen corny love exactamente pero no causó tanto revuelo como la de los raperos esta lista bueno al menos hay que ver si si ellos sí traigo a alguien sí no sé si para ustedes están muy abajo en la lista o está donde debe estar tumba Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne está 32 sí porque el canto con Black Sabbath ¿verdad? sí con Black Sabbath y su banda bueno con su banda después sí bueno arrancó con Black Sabbath en los 70 con Black Sabbath y no está David Bowie no está Billy Joel Billy Joel no está ni el de Metallica tampoco está ni el de Iron Maiden tampoco está pero Dickinson está Paul McCartney está 39 Paul McCartney de los Beatles sí 39 39 esa lista yo no sé Gwen Stefani está bueno está bien vamos a ver vamos a ver esa lista está oscura y me huele a queso oye escúchate esto sabes que hospitalizan de emergencia a Luis Miguel los detalles los tenemos en breve mientras una famosa confisa que tuvo un romance con Luis Miguel así que también venimos hablando tirándose las redes sociales de quién se trata así que venimos con eso mucho más unos minutos aquí Molucos Reyes de la punta una hora no le da 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 no le da